¡Sumá, Jura! ¡Sumá, Jura! ¡Sumá, Jura! ¡Cuita, sacuita, saluraña! ¡Cuita, sacuita, saluraña! Acheri quieTahuasaanaka wa Kistawu epiisti pouro ta webibua kamaka nukzitoki kamak, Chikapukiwesterna wa والica kuna momana gasta El convenio $ 299 harala gana Achukarskarak unconscious Akiri machakatta elpatsachanamerakiwa hanera kiwa kuna hui visa kamagya espati U kamaraki ku un achime lago nakasa hanera kiwa mijn jeraملatuh superquiseks gerade kispati sa shinawa hilata Ernesto Chura kupa jakah ihatea sinera kiita Ahora... Su ma nairar aptatas haktapit señan haktapit en yas al cedo con ayaras no uka salka huirana camp mohs a huirampi haktapita uka nuona kapo akan satata aka salka huirastee bali huipiros atipiri uma minus atz wakoskakiri pero aka en salseru ka mohs a huirastee hacha tonko urano pascusa tonko mohs a eto opas kuhn haganisa uapaha suma huira mohs a huira kichakipa marana katagiste kaya universidad nacional de la tiplano kato getha niak kanste apkara kinewa kimsak hiura naka kupa nakastis apkara kinewa yanabt sinarakiwa kaya universidad de alemania toketpacha uka mata akasuma hiura naka hacha suma hillpacha achuqa nyapataki uka maraki kitena gateha suma hiura hiura yapunak yapujabka kapunokul ya suyo pampato genagangha upanakaha achuqa yabraspawa uka mata hillpacha golgeni ataki sasina upanakaha sabkharakina una variedad con orsa de tal manera uka maraki gilata angel mohs a huirapati sarakino a kaukara ganteha huipiros atkawai kit tayasa uka maraki umato gitspisi pisi gabtansti uka tokenganja wali suma achuqa nyapau ake hiura nakaha sasina upanakaha kalanchani pharakina akama machakata hiura nakah chukanyat patakisti yanabt asinarakina wa kaya alemania toketa universidad huyember uks toketpacha uka marosa suma chimi hatanakampi yanabt atarakiwa uka twaranakaha akir hiura ha niya untatakiwa hiwasa marakasataki sasina upanakaha yateasini pharakina hiwa